Música Mire, yo empecé como con muchas comezones, verdad? Muchas comezones que traía en los ojos Y ya poquito me ciegué de a tiro, no via No via y luego ya me llevaron a curar a Guadalajara Y me dieron unas gotitas, pero no me han hecho provecho Pues ya pues un poquito, verdad? Pero no me ha aliviado bien Tengo poco, yo creo más o menos como unos dos años Tengo yo con este problema Me iba a machucar porque no lo via Y no via Y ya me iba a machucar un camión Buscando el baño Buscando el baño Ah, pues bien Muy agradecida Con Diosito, verdad? Que Diosito me ha iluminado ahora con ustedes, verdad? Eh, pues les mando felicitarlos Y darles las gracias Y agradecerles mucho por este bien que me van a hacer, verdad? Primeramente Dios, verdad? Música 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 Música